Y precisamente la razón por la que mencionamos estos fármacos es por lo siguiente. No voy a decir quién porque fue mensaje directo, no sé si fue error o qué, pero por ahí comentan. Llegó a entrenar conmigo una señora con sobrepeso en un momento dado, entró con una bariatra que le mandó anorexígenos y bajó muchísimo de peso, pero de manera brutal, al grado de empezar a generar un trastorno alimenticio, aparte de otras cosas como ansiedad, dispersión, bueno, no sé si dispersión o depresión y muchas otras cosas. Es correcto. Bueno, les voy a decir cuál es la vía. Una, ya se los adelanto, ni la fentermina, ni el orlistat, ni ninguno de esos va a ser un fármaco recomendado. Créanme que es mucho más seguro y mucho más eficaz utilizar clenbuterol, salbutamol o hasta hormona tiroidea que fentermina u orlistat. ¿Por qué? Ahí les va. Es cierto que los bariatras, bueno, cualquier médico en principio podemos, pero los bariatras son los que más deberían de hacerlo. Se supone que la fentermina es sí un tratamiento para perder peso, está documentado así. La fentermina se le denomina un tratamiento de tercera línea. ¿Qué significa eso? La primera línea para el abordaje del sobrepeso u obesidad de una persona o trastornos alimenticios siempre es un cambio de hábitos. O sea, tengo obesidad. ¿Cómo bajo de peso? Pues hace ejercicio. Oiga, doc, pero no me puedo operar. Pues sí puedo, pero hace ejercicio. O sea, éticamente y de hecho legalmente. Si alguien no lo hace, pudieran hacer demandar. Si yo, bueno, yo no, pero un bariatra. Si un bariatra dijera, te voy a poner una manga gástrica, te voy a hacer tal operación. Y nunca has intentado perder peso. O sea, nunca has intentado hacer dieta. Tienes 40 años, tienes obesidad mórbida, siempre has sido obeso y tu primer solución es me voy con el bariatra a operar. Si el bariatra te opera, perfectamente es demandable y se le quita todo. ¿Vale? Primero tienes que intentar perder peso con dieta y ejercicio. Las personas que por X o Y razón psicológica, emocional, fisiológica, entre comillas, no pueden perder peso con dieta y ejercicio. Nada más no logran adherirse. Coach, intento hacer la dieta, pero es que de verdad, de verdad que no sé, o sea, no aguanto las ganas de ir y comerme unos tacos y de romper la dieta y un pastel y tal y tal. Ok, tienes un problema para perder peso y está costando muchísimo a través de dieta y ejercicio. Vamos a verificar si no tienes alguna alteración hormonal, si no tienes alguna deficiencia de hormonas, alguna superproducción de otra y se ven otros tratamientos. No se pudo. Ok, vamos a la tercera línea, el tratamiento farmacológico. La fentermina es un fármaco que sí va a hacer que las personas pierdan peso. Es difícil que tú consumas fentermina y no pierdas peso. ¿Por qué? Porque dijimos, ya no solamente es que te da menos hambre. Eso es lo de menos. Si quieres tener menos hambre, la estrategia clásica de la dieta es come toda la lechuga y pepino que quieras. Va a llegar un punto en el que tu estómago esté tan lleno que es imposible que tengas hambre, que tu estómago te pida comer o tus intestinos te pidan comer. Pero esa es la parte fisiológica. La otra parte es la emocional. Oye, pues no es que tenga hambre, es que quiero comerme unos tacos. ¿Vale? Eso no te lo quita la ensalada. Ahora, la fentermina sí. La fentermina te quita el deseo por los alimentos, te quita el gusto por los alimentos. Por tanto, no nada más se mete con una función metabólica, que es el hambre. Se mete con una función, bueno, metabólica, pero que es la parte psicosomática, la psicología de la persona. La fentermina está relacionada en bastante, bastante proporción con casos de suicidio, con depresiones crónicas, con cambios de la personalidad que se describen como incapacitantes para la vida de una persona. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor yo soy un padre, una madre de familia, pues más o menos, ¿vale? Pero consumo fentermina y me vuelvo malo o me vuelvo bien diferente, punto. Y me es imposible continuar con mi vida normal. Para que un, ojo, para que un bariatra, ya especialista, pueda dar fentermina de manera oficial o endocrinólogo, que también podemos en ese caso, deberíamos de hacer un abordaje multidisciplinar. Primero, ¿qué significa? Yo para poder recetar oficialmente fentermina a un paciente de adeveras, yo necesito tener un acta por un psicólogo clínico diagnosticando un trastorno de conducta alimentaria e incapacidad psicosomática a nivel conductual de poder llevar una dieta y cambio de vida saludable. Una nota por un nutriólogo de básicamente lo mismo. Pruebas de imagen para garantizar que no tiene absolutamente nada raro. Y únicamente ahí, hay aparte, el psicólogo tiene que decirme que no tiene problemas para desarrollar otro tipo de trastornos. Únicamente ahí, ya puedo recetar fentermina. Cualquier otra recetación de fentermina no es, no, no, o sea, no les quiero decir que es ilegal, porque no es que sea ilegal, pero es una mala praxis. O sea, sí, sí está mal. Y si alguien quisiera demandar a alguien que recete eso, pues no le digo que lo haga, pero pues sí se podría. Tampoco creo que le quiten la cédula porque así no funcionan las cosas aquí en México, pero sí se podría. La manera en la que tenemos de recetar fentermina es bien compleja, porque si yo le doy fentermina a alguien nada más por no perder peso, yo no sé si ese alguien tiene una ligera inestabilidad psicológica y le causo precisamente depresión o hasta intento de suicidio o directamente que se mate. Yo no sé si esa persona tiene igual un estilo de vida muy específico y meterle este fármaco hace que pierda el interés total por su estilo de vida. No se mata, pero pierde el interés. Tiene cambios muy bruscos y al dejar de utilizar fentermina no hay garantía de nada. No te enseñé a hacer nada. Nada más te dio un fármaco con el que se te quitaron las ganas de vivir y por tanto de comer. Te lo quito y ya otra vez lo vas a comer. La fentermina es de tercera línea no porque nos olvidamos de la dieta y el ejercicio. O de los otros análisis. No, es de tercera línea porque si la dieta más ejercicio no sirvió, que es la primera línea, vamos a la segunda. Análisis clínicos. No hay nada malo. Es la segunda línea. Vamos a la tercera. Fentermina, norexígenos, inhibidores metabólicos. Si esta es la que vamos a implementar es esta más esta más esta. Mientras el paciente usa fentermina, tiene que hacer ejercicio y dieta. Y si llegáramos a la cuarta, que ya es directamente la cirugía bariátrica o cirugía para control de peso, es la cirugía con todo lo demás. ¿Vale? De hecho, por ahí hay quien haya conocido a bariatras o quien haya visto cómo son los protocolos. No puedes, no puedes. Un buen bariatra. Yo sé que sí se hace. Yo sé que sí se hace de manera incorrecta, pero un buen bariatra no te va a operar a un paciente con obesidad. Si el paciente con obesidad no tiene por lo menos cierto tiempo, la mayoría pone tres, seis meses. Tienen su propio colegio de bariatras internacional haciendo ejercicio y dieta o perdiendo cierta cantidad de kilos. ¿Por qué? No tanto porque los tenga que perder, sino porque yo necesito, antes de operar a un paciente de eso, garantizar que el paciente va a tener una dieta específica y que tiene la capacidad de seguir esa dieta varios meses después de la cirugía. Porque si no lo sigue, pues las consecuencias pueden ser hasta mortales. Son complejos, son procesos más complejos. Pero fíjense cómo llega desde la fentermina. ¿Y la fentermina por qué es tan famosa entonces, coach? Por dos razones. Primero, por la misma razón que hay gente que cree que los fármacos antidiabéticos son para perder peso. No son para perder peso. No, no son para perder peso. Los fármacos antidiabéticos son para controlar la diabetes. El hecho de que cuando a un diabético le controlas la diabetes, pierde peso. Es como decir que a una persona con depresión, cuando le controlas la depresión, comienza a ganar músculo y a perder grasa porque hace dieta y ejercicio. Sí, pero no es gracias al fármaco como tal. Es gracias al control de la depresión. Los fármacos para diabetes no son para eso. Son para controlar la diabetes. En este caso, la fentermina se utiliza por desinformación. Así de sencillo. Se utiliza por desinformación. Porque si tú le preguntas, no a todos, así hay quienes lo saben utilizar y súper bien y más que yo y así. Pero si tú le preguntas lamentablemente a la mayoría de médicos que recetan fenterminal por qué lo hacen, te prometo que no van a saber. Bueno, para perder peso. Pero si les preguntas exactamente cómo funciona, qué modulación psicosomática produce, cuáles son los pasos o lineamientos para esto, pues no. También la metformina, exactamente, también la metformina no sirve para perder peso. La metformina, que es una biguanida, la liraglutida, que es precisamente una betaglutida, no sirven para perder peso como tal. Sirven para controlar la diabetes y en una persona con problemas de resistencia a la insulina, mejorar su capacidad para seguir una dieta y un ejercicio. Como la mayoría de personas tienen cierta resistencia a la insulina, pues muchos suelen encontrar algún beneficio, pero es más como te traté una mini diabetes sin que lo supieras a que de verdad el fármaco tenga esa característica. De hecho, hay por ahí, quiero recordar, fue en un taller de hace un par de meses o un año tal vez, una colega mencionaba precisamente. Fue tan absurdo este tema de los fármacos antidiabéticos que la ADA, que es la Asociación Americana para la Diabetes, que es como el máximo colegio rector en el mundo de esos temas, tuvo que sacar una publicación específica de no sirven estos fármacos para perder peso y de describir esto que les menciono. Los fármacos o la o el efecto en el que se ve de perder peso es por el control de la diabetes, no es un efecto propio del fármaco. Y digo que a ese nivel de absurdo llegó porque no es algo que deberíamos especificar a la población general, tal vez, pero todo médico en principio, pues vemos cómo funcionan los fármacos antidiabéticos desde la formación básica. Y sabemos que no tiene nada que ver con el metabolismo de las grasas, ni mucho menos, ni con el gasto calórico. Entonces, sí, es por desinformación. La fentermina, lo mismo. La fentermina, de hecho, ya ni siquiera se recomienda. O sea, es tercera línea, pero de los fármacos, mejor ni los toques. Hay muchas guías, inclusive, que te dicen, no, tú sáltatela. Si no te sirve la dieta, el ejercicio, no logras adherirte, no tienes problemas de salud, mejor aplícate tantito y te vas directo a la cirugía. Los fármacos son más peligrosos que la cirugía, para que nos demos una idea. Ahora, ¿recomendación de uso? Pues no. ¿Por qué es famoso? Porque es barato. Así de sencillo. Porque es barato y porque la gente tiene expectativas de él. Porque funciona y es barato. Funciona a pesar de todos sus efectos negativos, pero es barato. Fíjense el precio que tiene, 250 pesitos, 30 tabletas, un mes de tratamiento, 200 pesos. Un mes de tratamiento que te garantizo te va a hacer perder por lo menos 5 o 10 kilos en una persona con sobrepeso o obesidad. Por 200 pesos, por 10 dólares, para quien sea internacional. Por 10 dólares, haces que una persona pierda 5 o 10 kilos. Suena muy buen trato. Es muy buen trato. Pero, ¿por qué no estamos considerando los efectos adversos? Aquí en México, no tengo conocimiento de cómo estén otros países de Latinoamérica. Aquí en México, recientemente, apenas el año pasado, se comenzó a regular de manera más estricta la venta de Fentermina. Y ya no la puedes comprar por venta directa. Ahora sí ocupas, en teoría, sabemos que no funcionan así a veces las cosas, ocupas en teoría tu receta firmada. Y de hecho, en teoría, cuando tú compras Fentermina en una farmacia, el de la farmacia, aparte de pedirte tu receta firmada, sellada y rompértela ahí en tu cara, va a sacar un libro, que es un registro que lleva precisamente, bueno, en este caso es la Asociación de Anestesiólogos de México, que lleva un control de estos fármacos, en el que te van a hacer escribir tu nombre, tu firma, qué compraste, a qué hora, y quién te la recetó, para qué es, todo. Porque es un fármaco ya de control. Porque aparte se utiliza para producir otras drogas recreativas, ya del narcotráfico. Entonces, tiene muchas connotaciones malas, pero es muy barato. Y se sigue vendiendo sin receta. Ya no se supone, pero sabemos que sí pasa. Y se vende a veces en presentaciones como el Redotex, que viene combinado con otras cosas. Y ya ni siquiera en farmacia, en tiendas naturistas. O sea, tú vas a una tienda naturista, preguntas por una pastilla para perder peso, y te van a vender Fentermina con otro nombre. Te voy a vender Redotex, trae Fentermina. Te voy a vender Dermogras, trae Fentermina. Te voy a vender Reducemil, trae Fentermina. O sea, suele ser ese tipo de productos. Hacemos tanto énfasis en este, a pesar de que no es un fármaco que te recomiende mandar para perder peso. Hacemos énfasis precisamente porque es el fármaco, yo creo que más común al que te vas a enfrentar. No va a ser ni siquiera un esteroide, va a ser la Fentermina. Asegúrate mucho, antes de comenzar un protocolo farmacológico con alguien, y más en este caso de los de pérdida de peso, si el atleta o la persona que vas a llevar no ha utilizado esta Fentermina antes. No preguntes nada más por uso de fármacos. La gente no sabe qué es un fármaco. Pregunta por, en general. Una pregunta que yo suelo hacer es, ¿alguna vez has utilizado alguna sustancia, algún producto natural, algún batido inclusiva? Porque a veces hasta ahí se llegan a confundir. ¿Algún batido? ¿Algo? ¿Algo que era específicamente para ganar músculo, para perder grasa? No, pues, fármacos, no. Bueno, tú una vez, pero eran unas pastillitas naturales, concho. Bueno, pues esas pastillitas naturales igual no eran tan naturales. Tengan en cuenta que la gente no tiene por qué saber todo lo que vamos explicando aquí. Entonces, Fentermina, el fármaco más común. Otro común, pero no tanto, y por tanto, pues no me detengo tanto en este, es el Orlistat. Es un inhibidor enzimático. Hace que no dijeras las grasas, o que no las absorbas, más bien. Tú te comes tus taquitos, llenos de grasa. Digamos que tienen 100 gramos de grasa, porque es un número fácil de calcular. 100 gramos de grasa te acabas de comer. Los masticas, pasan por tu esófago, te caen al estómago, el estómago comienza a liberar lipasa. Todo pasa. Pero llegando al intestino delgado, tú nada más vas a absorber 70 gramos de grasas. Los otros 30 gramos, o sea, el 30% de las grasas que estás consumiendo, no las vas a absorber. ¿Qué significa? Que no vas a ganar esas calorías. Tú, en lugar de haber consumido 900 calorías por esos 100 gramos de grasa, pues habrás consumido menos. O sea, en este caso, 630, ¿no? Algo así. 630 calorías nada más. ¿Qué le pasa a las 270 calorías que no consumiste? Pues las excretas. Un inhibidor enzimático es para evitar la absorción de grasas, y si no las absorbes, pues no desaparecen. No desaparecen por arte de magia. Las vas a terminar excretando por medio de las heces fecales. Entonces, el orlistat para saber si es original, si es verdadero, si está funcionando, es que las heces tienen que ser oleosas, tienen que ser aceitosas. Se van a ver todas grasosas. Entonces, sí, sí funciona, pero similar a la fentermina, solamente que sin el efecto, digamos, grave a nivel psicológico, sí funciona para que pierdan peso las personas. Además, esta es la dosis que se utiliza y el número de veces, lo máximo que puede provocar son malestares estomacales, pero el mayor problema del orlistat es que tampoco te enseña nada. El orlistat no te enseña nada. Te estoy dando una pastilla que literal te está haciendo evitar consumir calorías. ¿Qué te enseñé? ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Perdiste peso? Sí. ¿Cuál fue el beneficio? Vaya ese, perder peso. Luego lo vas a recuperar. De ahí el efecto rebote. El efecto rebote no viene en la mayoría de casos por un daño metabólico. Viene porque no aprendimos nada. El efecto rebote de los esteroides, ¿cuál es? Perder los músculos. ¿Por qué puedo perder los músculos si uso esteroides? ¿O porque no hice terapia por ciclo? ¿O porque no sé entrenar? ¿Porque gané 10 kilos con un ciclo muy bueno, pero no sé entrenar y no sé mantenerlos? El efecto rebote en los de perder grasa es, pierdes grasa, pero nunca aprendiste a hacer un déficit. Nunca aprendiste a entrenar para mantener el músculo. Y en cuanto dejes de consumirlo, pues vuelves a recuperar la grasa. Ese es el efecto rebote. Esas oleosas por una incapacidad de metabolización de las grasas. Aquí a nivel de el intestino delgado. Toda esta parte revuelta que se ve en medio, ¿vale? Es donde se absorbe la mayoría de nutrientes. Ahora, los fármacos de verdad interesantes.